La 2 La 2 La 2 La 2 La 2 Tengo una magia aquí Mira lo que tengo A ver, pico Ah ¿Vienen? Dentro de mi casa No freguies Esto es gente, Oscar Es un dúo, es un dúo Mis teammates vienen a ti, Fetch Desde afuera Desde afuera de la ciudad me noquearon Este man ya está aquí Este man ya está aquí Si Maté a uno Quedan dos todavía Cuarto otro Queda uno Pero queda uno Está con vos, ¿verdad? Si 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 ¿Qué escuchas? Ya cambié de cámara, ahí estaba en el final de eso Se fue, creo Fíjate que no lo pude matar a ese porque se me quedó trabada el arma así, mira ¡Ja, ja, ja! ¡GIGIES, BABY! ¡Ya, GG! ¡Cállate, morí, pa' no eres en el coche! ¡A TODOS LOS HICE PASTE ESTOS! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay uno que anda con la cara ahí Y me dice ¡Ya vienen mis compañeros a matarte! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es Kiko ese? ¡Ja, ja, ja! ¡A cocinar con tu mamá, Kiko! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien jugué contra estos jodidos! ¡Los hice PASTE! ¡A asist Joseph! Hmm ese juego si tenía loot ve si tenía contenido en el que más he corrido caminado es que la cosa que tienes que llegar primero para poder hacer el caminado rápido ve el viaje rápido a dónde primero tienes que llegar a la ciudad para hacer el viaje rápido a veces son unas pedaleadas yo lo descubrí todo de mapa solo de las expansiones creo que no fue todo el dragón es raro de cómo se llama la otra hard stone hard stone y eran tres creo yo no debe ser la witcher es cierto pero se va a bajar no sé qué si era hard y eran eran como tres y está el también el que era de que podías adoptar y él está el otro de las casas eran varios solo son tres partes vamos a ver de dmr y rifle de asalto otra almohadilla gente tengo la llave tengo la llave sí conmigo a qué tenemos el dragón hacia atrás la llave es el hay que jespedida a dónde hay y ahora están las tumbas en la llave es el carra del nipón que vamos a ver el carra de nipón conmigo queís bien ¿Qué mira de hierro más repugnante es esta? ¿Dónde están? ¡Muerto! ¡Qué mala esa mira de hierro! ¡Qué feo! Mira el SLR, no me gusta para nada ¡Otra llave tengo! ¿Tengo dos llaves? Creo que tengo demasiados... ...demasiadas balas de WMP ¡Qué montón de luz hay aquí! ¿Cómo es eso? ¿Tú disparaste? No ¡Ey! ¡Te he jodido! Abrí la puerta y me la hace ronjo ¡Mirala! 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 ¡Qué el kill! No tengo mira de largo alcance Solo tengo punto rojo Uy, solo tengo molotovs Solo una tengo Aquí está luteado El único lugar que está abierto ¡Mirala! 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 ¡Perfecto! ¡Mirala! ¡Mirala! Está adentro todavía Yo creí que ya lo he matado No, no se murió No sé cómo no lo mató el fuego Yo creí que ya lo he matado ¿Pero por qué el fuego no se lo echó? ¿No viste dónde estaba parado? ¿Viste dónde estaba parado? El fuego tuvo que haberlo matado Conmigo, conmigo No me dieron la kill ni el bloqueo Pero lo raro es que no le pasó nada Pero aquí habrían dos personas Disparando, no una Pero qué raro es el man Le disparo y sigue looteando después Hay que hacer un boto Y le pego Y cuando entra a la casa sigue looteando Un bot Empiezan a curar cuando tienen daño Vamos a arriesgarla Quedan siete con vida Ellos son cuatro, nosotros dos Quedó un solitario Con nosotros está Detrás de esta casa está Bloqueado No era un solitario Adentro de esta casa está Ojo Belleza, belleza Viene el otro squad al fondo también Viene el otro squad al fondo también ¿Dónde están vos? No sé Son los de la montaña que están ahí abajo, ¿verdad? Todavía está en el otro lado, ¿te acordabas? Sí, no se cruzaron No se cruzaron ¡Viene el otro lado… ¡Viene el otro lado! ¡Viene el otro lado! ¡Viene el otro lado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para antes de que se tomara.